Y la que es, este sábado 18 de abril del 2015, tenemos el KIN 15, el águila lunar, polarizo con el fin de crear, estabilizando la mente, sello la salida de la visión, con el tono lunar del desafío, me guía al poder de la realización. El águila es la visión, es la creación, es esa mente nítida, inteligente. El águila nos invita este día a elevarnos para ver nuestra situación actual de un punto de vista diferente. Cuando cambiamos nuestro punto de vista de ver las cosas, las cosas cambian. El águila en el aire, surcando, tiene una visión muchísimo más amplia que alguien que está en el plano terrestre. El águila también nos invita a utilizar la mente, y no que la mente nos utilice. A menudo, el diálogo interno es lo que guía a las personas. En vez de nosotros tomar las decisiones, las decisiones nos toman. El tono 2, después del propósito, el tono 2K es el desafío, es el identificar las polaridades. El irnos a los extremos nos ayuda para identificar los lados, los opuestos. Pero no es que nos quedemos ahí, no es ni blanco ni negro, es gris. Vivimos en un universo dual, en el cual, para que exista algo, debe existir su opuesto, que es su complemento. Lo que es yin, yang, frío, calor, nos guía la mano manik, la realización, ese conocimiento del cuerpo físico, espiritual, la sanación, invitándonos a sanar nuestro niño, nuestra niña interior. Cada uno de nosotros traemos heridas de la infancia, y no es hasta que las hacemos conscientes, perdonamos a todos, nos perdonamos a nosotros mismos, que podemos sanarlas. Continuamos en la onda encantada del mago. ¿Cómo identificamos el desafío para alcanzar el propósito? Es a través de elevar nuestra visión, como el águila, sacar esa águila que cada uno tenemos adentro. En este día, el águila lunar nos dice, este maravilloso lugar de conciencia planetaria está lleno de misterios arquetípicos, esperanzas, sueños y miedos. Algunos seres, en ocasiones, quizás sientan que su mundo personal se está literalmente cayendo en pedazos, mientras que sus vidas se expanden hacia el sueño mayor. A menudo estos sentimientos se manifiestan como una desesperanza, la cual puede llevarnos hacia un deseo de dejar la tierra. Cuando cambiamos nuestro punto de vista, las situaciones cambian. Identifica los opuestos para de esta manera poder integrarlos. Conócete a través de una sabiduría ancestral con tu carta natal maya, con enfoque terapéutico. Visita Viajes Místicos Chalcatzingo, nuestro próximo viaje, el 25 de abril, sábado del 2015. Si requieres más información, visita factormaya.com. Gratitud infinita en la queja.